Música Y eh ye ye que pasa gentecillo del Inframundo de Youtube Yo soy Gaoli y estamos en Trials Evolucion Y vamos con el segundo torneo del DLC Título de Adrenalina Nivel Medio Guay solo son dos uii que yujuu Venga dos pantallas son fáciles Dos, uno, alio Vamos, chiquitín Que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes Llega, 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 sí, sí, sí Venga, que esto debería ser estar tirado O sea, el nivel medio, o sea, vamos Estas te las haces tú con la gorra, después de haberte pasado lo que te ha pasado Vamos Ahora me emociono, la cago Me lío, me cabreo Os ponéis contentos Y yo no me agotero, entonces sería un problema Vamos, sube Venga, sube, sube Va Venga, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes Bien, perfecto Ole, 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 yo, viva yo Como moro, a tomar por culo la bicicleta Diana Eh, mira como mola Que se supone que es lo que están avanzando Son dos latas, o... ¿Qué es eso? Dos cosas verdes ¡Yuhu! Ha ganado Siguiente pista Título superior Valiendo, venga, tres, dos Uno Corre como el viento ¡Perdíooooooon! ¡Yahuuu! Venga, por abajo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Yo no me acuerdo de esta pista Me mola, me mola un montón Ding, 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 ding Eso no es la meta, ¿no? Me has engañado No me timéis Habéis puesto ahí una, una esta de cuadros Y yo me quería quedar a la meta Bueno, bueno Estos, estas caídas así Que no sé de dónde voy Me dan un mal rollo Vale, venga Sube, 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 sube Perfecto, sí, sí, sí Uy, creo que he saltado entre el tiempo Pero bueno, da igual ¡Ganalla! Uy, ganalla no Medalla De oro Logro desbloqueado Grado avanzado Y que bien Y ya está Sí Sí, sí Medalla de oro Me acabo de pasar el torneo Y ya está, gente Se acabó El siguiente lo veréis en el siguiente capítulo Son tres Y son fáciles Así que nada Un saludo y ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!